Buenos días, me llamo Roberto Jimeno, vengo del Colegio Mayor de Moncloa y hemos venido en Julio de Campo de Trabajo. Hola, me llamo Joel. Me llamo Jailson. Me llamo Sue. George Ngoma. Constant. Gisela. Alfred Gounod. Nosotros estamos dando clases, hay tres niveles, el nivel bajo, que es el que yo doy, pero no tienen ni idea de español. El nivel medio, que saben algo, y el nivel alto, que se supone que son gente con estudios y que saben algo más. Soy Madgache, de Madagascar. Guineano. Soy de Camerún. Quieren aprender mucho, tienen muchas ganas de aprender. Todos los días vienen a practicar conmigo después de clase y me llevan una grata sorpresa. He mejorado mi practicar español y fue muy bien. Estoy muy bien, gracias.